Los órganos vienen siendo el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, los huesos, la piel, los ojos, el cerebro, cada órgano fue hecho por las células madre embrionales. Cuando las células madre embrionales ya hicieron todos los órganos, cuando ya el bebé ya está formado y cuando nacemos, todos los seres humanos al nacer, todos nacemos con una reserva de células madre dentro de los huesos que se llama médula ósea y nosotros le conocemos como tuétano. De hecho, mucha gente sabe de lo que se llama trasplante de médula ósea y trasplante de médula ósea lo que quiere decir es que sacan las células madre de aquí de los huesos y las inyectan en los órganos dañados. Ese es un trasplante de médula ósea. Entonces hay trasplantes de médula ósea que se las sacan de una persona y a otra. Yo conocí a alguien así. Y hay otros que lo hacen de su mismo cuerpo. Entonces ahorita les voy a explicar la diferencia. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de tratamientos. Lo que nosotros tenemos que ver es nutrir estas células madre adultas que están dañadas. Porque cuando nosotros nacemos, esta reserva de células madre se llaman células madre adultas. Ya no son células madre embrionales. Estas células madre adultas son las encargadas de reparar todos los daños que hay en nuestro cuerpo. Ellas salen a ayudar a los órganos que necesitan ayuda. Nuestro cuerpo trabaja de una manera perfecta y dentro de nuestro cuerpo está la autorrenovación por medio de las células madre adultas. Lo que pasa es que las células madre adultas se miran afectadas por tres factores. El primero es el medio ambiente en el que nosotros vivimos. El segundo, la mala alimentación. Y el tercero, el tercero, el estrés. Porque a la edad de 20 años o a veces antes de los 20 años, los seres humanos empezamos a tener el estrés. Y el estrés mata las células madre adultas. Y como las células madre adultas son células inteligentes, así como nosotros los seres humanos, ellas perciben cuando están en peligro. Y nosotros, ¿qué hacemos si percibimos que estamos en peligro? Nos refugiamos, nos escondemos. O sea, nosotros automáticamente nos protegemos. Eso mismo hacen las células madre adultas. Cuando ellas perciben que están en peligro, se refugian, se esconden, se inactivan. Porque al esconderse, se quedan inactivas para no morir. Entonces, de esa manera, al estar inactivas, ya no salen a ayudar a los órganos. Y si ya no salen a ayudar a los órganos, ¿qué pasa con los órganos? Empiezan a morir. Y por esa razón, hay personas, mucha gente en este momento, muchas personas tienen diabetes. ¿Por qué tienen diabetes? Porque el páncreas ya no funciona. ¿Por qué mucha gente le hacen diálisis? Porque los riñones ya se murieron. Entonces, fíjense, y eso es algo que es masivo. Donde quiera vamos a encontrar gente con cáncer, gente con diabetes, gente con alta presión, o sea, enfermedades, hay por todos lados. Bueno, pues fíjense lo que pasa cuando ya las células madre no salen a ayudar a los órganos que necesitan ayuda. Nosotros, nuestro cuerpo pasa por un proceso degenerativo. Y lo primero que experimentamos es acidez. Después de la acidosis se presenta la irritación. De aquí de la acidosis a la irritación pasan de 5 a 7 años. Y después de la irritación de 5 a 7 años, llegamos a la inflamación. Y después de la inflamación, después de 5 a 7 años, es cuando se llega a la enfermedad. O sea, nosotros no llegamos a la enfermedad en un corto tiempo. Nosotros llegamos a la enfermedad en un largo tiempo de un proceso degenerativo, de 20 a 30 años. Estos datos son muy importantes, porque la enfermedad no se desarrolla de un día para otro. Pero aquí viene otro dato muy importante. Ay, pero si nosotros nacemos con las células madre que trabajan bien, pues ¿por qué nacen los niños enfermos? Porque nosotros los padres no nada más les heredamos a nuestros hijos rasgos físicos, también les heredamos deficiencias. Y les heredamos las células madre ya dañadas. Entonces, este es un problema general, no nada más en adultos, también en niños. No, pero ya, por ejemplo, ya yo me pasé los 30. Estoy los 35, ¿verdad? ¿Sí? Los 35. Ok. Entonces, de aquí... Ya se descubrió, dice... Por la edad, ok, muy bien. Lo que pasa aquí, tenemos nosotros la solución al problema. Este es un problema general y no nada más en este país, y no nada más en México. Y en República Dominicana, que es donde ya estamos. Esto sucede en todo el mundo. Nosotros tenemos la solución al problema. ¿Y cuál es la solución? La solución es rescatar las células madre adultas. Ir al rescate de las células madre adultas.